¿Han habido infiltrados, ministro? ¿Han podido detectar ustedes que no se les cuelen? Sí, detectamos. Detectamos gente que ha intentado ingresar a la Fuerza Armada y con el régimen de excepción, sabemos que es pandillero, se los entregamos a la Policía Nacional Civil y ellos hacen el procedimiento correspondiente. Eso es algo que es atractivo para las pandillas, también lo han querido hacer en la Policía, porque obviamente es altamente rentable para ellos estar infiltrados, pero tenemos ese cuidado de que no se nos vayan a pasar y luego de que han hecho el ingreso, continuamos haciendo tareas de contrainteligencia para ir detectando si hay personas con comportamiento anormal. No solo los depuran, sino que ahora se entregan. Se entregan, o sea, anteriormente no lo podíamos hacer. Y yo les digo, cuando fui jefe de la Marina, eso es lo que estuvieron atacándome, que decían que yo decía que no podía, no quería echar los pandilleros. Porque cuando yo fui jefe de la Marina, antes de... No tenía los instrumentos legales que me permitían. Estaban allí y usted los detectaba y ahí los tenía que tener, porque así querían que fueran. Pero a partir de este gobierno, todo pandillero, detectado pandillero, que se entregue a la autoridad. ¿Cuánto calcula usted que han tratado de burlar, dijéramos, los procedimientos? Porque debe ser altamente rentable para ellos estar dentro. Pues el porcentaje no lo tengo, pero sí le digo que es una tarea de nosotros estar atentos a que no se nos vayan a infiltrar. Imagínense tener pandilleros infiltrados. Sí, no solo, sino que convencen a los que ya están. Y ponen en peligro a los... para empezar ponen en peligro a sus compañeros. Y aparte que es un delincuente armado a favor de los delincuentes, que es contra lo que estamos luchando nosotros, es nefasto. Pero sí decirle a la población que hay una preocupación muy grande de nosotros de que no se nos vayan a infiltrar. Finalmente, ministro, ya con esto vamos cerrando el programa. ¿A qué se limita el rol de la Fuerza Armada en este régimen de excepción, en este apoyo a la Policía Nacional Civil? Bueno, anteriormente la Fuerza Armada andaba dándole seguridad al policía. O sea, él andaba cuidando a los policías. Y así era, entonces no andaba... ¿Cuidaban a los policías? Andaban cuidando a los policías. Pero con el gobierno del señor presidente Nayib Bukele, somos equipos. Dependiendo de qué... bajo qué operación estemos actuando, andamos en ocasiones que andaba un soldado, andaba un policía con cuatro o cinco soldados en los grupos de tareas conjuntos, en los ECAC. Y hay otras donde nosotros actuamos separados de la policía en cuanto a que no anda directamente el policía, pero cualquier procedimiento que se tenga que hacer... Esa le iba a preguntar, ¿qué pasa si no andan con un policía y les toca hacer una intervención? Bueno, la ley permite, el artículo 13. Sí, porque cualquiera puede detener a una persona. Entonces lo que se hace es, se neutraliza e inmediato se le avisa a la policía y la policía llega a hacer el procedimiento. De esa manera no violamos la ley ni le quitamos esa facultad. Sí, para que no se caiga el procedimiento porque la orden... Porque nosotros solo ubicamos a las personas, solo las ubicamos y la policía determina si tiene mérito o no para hacer la retención y todo lo que sigue después para hacer la detención formal. Es decir, que nosotros de esa forma colaboramos. Apoyan, dijéramos, el actuar de la policía. Y eso es lo que ha sido parte de lo que nos ha dado el éxito.